Crónica Latinoamericana Ayer estaba escuchando una charla hablando de las oportunidades que tienen las empresas españolas para invertir en América Latina, en Latinoamérica, y hablaban de muchas oportunidades dentro de esa Alianza del Pacífico, así que vamos a repasar, si lo ve también así, Mar Ribesco, fundador y CEO de Black Bear. Mar, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Me hablaban de Colombia, me hablaban de Chile, me hablaban de México. Estamos hablando mucho de estos países durante este año, aunque México con esas reformas que ha emprendido haya restado competitividad en determinados sectores, quizá en el corto plazo para volver a repuntar en el largo, pero parece que Chile no está tan atractivo como me lo vendían ayer. Sí, bueno, la verdad es que son los tres países que mejor atractivo presentan hoy en día en Latinoamérica, ¿no? Estamos un poco, probablemente México por la proximidad en Estados Unidos, pero bueno, hay muchos puntos de vista. Chile sí que es cierto que los últimos informes que han salido, pues hablan de que la inversión extranjera directa en Chile se ha reducido un 29%, esto es muy importante, ¿no? Exactamente, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, eso es una cantidad muy importante de dinero, que según el Informe Mundial de Inversiones, pues en una conferencia que se ha realizado, pues han expuesto estos argumentos, ¿no? Yo creo que al final la caída en la inversión tiene una parte que sí que es cierto, que tiene un peso en la economía, ¿no? Pero también es cierto que hay un baile aquí de activos importantísimo a nivel global, ¿no? Es decir, estamos hablando que estos 20 billones, ya lo vimos en la anterior crisis o semicrisis hace unas semanas, respecto a la evolución de las divisas, que todo el tapering y el hecho de que se retire los estímulos poco a poco en Estados Unidos, que es algo que parece que ya lo hemos dejado de lado, ¿no?, pero que sigue estando ahí, de hecho, pues hace nada Yellen en la última reunión quitó 10.000 millones de dólares más, ¿no? Eso implica que el dólar poco a poco irá recuperando su calado, su atractivo, y por supuesto las inversiones que se han hecho en renta fija en los países emergentes, pues esos flujos monetarios van a tender a salir, ¿no?, con lo cual no creo que sea una inversión directa en la economía, sino una inversión directa en divisas, y en este sentido creo que, bueno, que sí que es cierto que podemos asistir a una desinversión en bonos, que no en economía directa, en este caso en Chile, pero puede ser una norma en los próximos meses en toda la región. Bueno, si la inversión extranjera deja de visitar Chile, quizá es porque también está mirando mucho nuestro país, porque veíamos que las cifras de inversión extranjera en España estaban repuntando, parece que en Latinoamérica sigue habiendo oportunidades, se sigue buscando dónde está el nuevo repunte de esa zona que fue una isla desierta durante esta crisis, una isla con palmeras donde no llegaba un poco la turbulencia, pero finalmente pues todo llega al final, ¿no, Marc? Sí, 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 la verdad es que al final es lo que te digo, estamos viviendo un equilibrio global muy importante en todos los fondos, en todo lo que son diferentes activos, ¿no?, y hemos visto cómo la rentabilidad de muchos, por ejemplo, fondos de inversión, ¿no?, que es algo que nos ocupa, pues ha disparado mucho en zonas ya no solo como Latinoamérica, sino como un high yellow, incluso en Australia, en la zona de Asia, ¿no?, y ha sido por la fuerte devalorización del dólar, ¿no?, ahora estamos viendo cómo se está depreciando el euro y estamos viendo de qué manera, pues España en este caso, o incluso Italia y países europeos, están recibiendo flujos de inversión muy importantes porque el euro se va a debilitar y el euro más barato implica poder no solamente invertir en economía, sino comprar activos más baratos como pueden ser fondos y demás, ¿no?, siempre tenemos que ver un entorno de mercado por encima del entorno económico y nuestra economía funciona de esta manera, ¿no?, por lo tanto, bueno, esperamos que los flujos monetarios poco a poco irán viniendo más hacia Europa, ¿no?, muy probablemente. Hablábamos de bonos y también tendremos que hablar de esos fondos buitres que siguen acechando a Argentina y sigue esa guerra. Sí, sí, la verdad es que es un tema muy complicado, fíjate, el gran poder que tiene en el mundo la inversión, ¿no?, estamos en un mundo capitalista, luego el capital es la esencia, es la base que mueve todo el sistema de orden económico, no social, y luego, pues al ser lo más importante la economía, por supuesto, también marca lo demás, ¿no?, en este caso la presión es extrema, hemos visto a Argentina haciendo una fuerte campaña de publicidad, pues para defender sus intereses, como es lógico, la situación, pues es complicada, es delicada, pero creo que la acción de los fondos, pues no acompaña para nada, ¿no?, y en este caso estamos totalmente en contra de estas acciones, si bien es cierto que amamos el libre mercado como forma esencial del desarrollo de la humanidad, pero también es cierto que hay puntos de especulación que no son adecuados, ¿no?, y en este sentido quizás sí que la acción del Estado, del regulador debería de prohibir ciertas actuaciones, como es el caso de que Argentina, pues ya tiene suficiente trabajo, ya está trabajando duro, lo peor que nos puede pasar es que los fondos sigan poniendo trabas, ¿no?, en ese camino tan complejo, esperemos que todo acabe bien, yo creo que sí, que se llegará a un acuerdo y que al final la Argentina evitará el default, lo que sería una noticia muy positiva, si al final se logran poner de acuerdo, yo creo que sí. Veremos a ver si consigue evitarlo. En el campo empresarial parece que lo que no sé si van a poder evitar es que Isagen se quede sin compradores. Mira que había mucho interés al principio por ella cuando empezó a salir. La verdad es que es curioso, ¿no?, porque es una muy buena opción, es una compañía que yo creo que puede ser atractiva, ¿no? De hecho, fíjate que es muy probable que Gas Natural Fenosa al final se la quede, porque el consorcio que habían formado la empresa pública de Medellín con CEMIN querían comprar un 57,61%, que forma parte del Estado, y al final Comin, que es la compañía que se lo hubiese tenido que quedar en su mayor parte, ¿no?, o luego empresa pública de Medellín hubiese subido hasta el 20%, pero el 57% hubiese estado en manos de CEMIN, como decía, y esta ha suspendido al análisis de la operación al no ver rentabilidad en la propia operativa, ¿no? Es curioso el tema, porque, insisto, nosotros creemos que es una buena opción, ¿no? Pero, bueno, ahí está lo importante, que a veces sí que es cierto que no quedará en capital público, siempre es bueno retener activos estratégicos dentro de un capital, pues, del propio país, en este caso de Colombia, pero también es cierto que el buen nacer de la economía colombiana en estos últimos años, pues, da confianza a inversores extranjeros que pueden desarrollar proyectos, como en este caso, pues, puede ser gas natural, ¿no? Por lo tanto, creemos que gas natural se hará con el control de Isagen, lo cual es una buena noticia para gas natural, y, bueno, si bien es cierto que a nosotros, como españoles, pues, nos gusta que las compañías que tenemos crezcan y diversifiquen sus ingresos en el extranjero, como analista, no puedo negar que es una mala noticia para Colombia, que es un activo estratégico que, en este caso, en manos de un inversor internacional. Y lo último que me queda preguntarle, Marc, es por el metal dorado, por el oro. Vamos a abrir en unos minutos un espacio de materias primas con Gabriela de Inversis Banco, pero, en cualquier caso, me gustaría preguntarles por qué previsiones manejan ustedes en Blackbird para el oro. Nosotros somos bajistas en el oro de largo plazo. Creemos que las condiciones estructurales van a ser positivas para la bolsa en los próximos años, y lo creemos por un empuje inflacionario de la economía y, por lo tanto, de los diferentes activos. Pero sí que es cierto que, coyunturalmente, vemos ciertas tensiones en el mercado, lo que está pasando en Irak, lo que estamos viendo también en Estados Unidos, es que hay cierto riesgo de burbuja en algún sector específico, en general, y que eso, de alguna manera, puede repercutir en que el oro tenga un incremento en su cotización. Creemos que podría llegar a los 1.400. Aproximadamente no lo descartamos. Si bien es cierto, insisto, que a largo plazo somos bajistas, pero eso no incide en que podamos ver oportunidades de compra a medio plazo, que es lo que podría pasar aquí probablemente a otoño, que veamos un repunte del oro y vamos a ver si una corrección en las bolsas. Estaremos pendientes de esa vuelta del verano. Me decía Alexis que no me puedo ir de vacaciones tranquila. Yo no sé si usted piensa igual. No, no, yo me voy a ir muy tranquilo de vacaciones. Eso no tengo ninguna duda. Eso sí, como siempre, miraremos de reojo el mercado, porque, como decía Mark Twain, el peor mes para invertir en bolsa es septiembre, luego octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Es decir, siempre estamos igual, siempre es lo mismo, con lo cual lo bonito del mercado es que es una historia sin fin y cada día hay cosas distintas. Pues estaremos pendientes de esas cosas distintas y de esos repuntes que decíamos en el corto-medio plazo. Omar Rives, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Un placer, Ana.